Son de esos caballos preciosos aquí en arena diamante Pero miren nomas que preciosidad de caballo Listo para maquilar Y este caballo de aquí una de las cosas grandes por su padre De la parte de su padre es nieto de Topsell, Weez Y por la madre es nieto de Hollywood, de Hollywood, Haití Famosos, caballos muy famosos Y me andabas platicando de que ha dejado muy buenas crías, ¿verdad? Muy buenas crías, ya está garantizado el caballo Es un caballo que deja muy noble Pero miren nomas, ahí va Bueno, pues si pueden venir aquí a la arena diamante Donde van a poder venir aquí a traer a sus yeguas O también pueden venir, ¿verdad? Nomás para poderlo ver sin compromiso Pero mirenlo ¡Wow! Muy alegre, muy noble el caballito Muy noble ¡Suscríbete al canal! Como ven, este caballo está excelente para maquilar Si quieren más información Aquí les voy a dejar el número de teléfono Están aquí en Aranda, Salisco Para que vengan Y puedan ir a verlo O ya que se traigan las yeguas, ¿o qué? Que se traigan las yeguas de una vez Ya de una vez Y les pueden marcar el número que les voy a dejar ahí Para saber los precios Y todo ese show Pero miren nomas ¡Qué preciosidad! ¡Veo! 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 ¡Veo!